Saludando, saludando mi gente, mi gente se está dando una situación entre Robert Sánchez, el desinfiltro y Luigny Corporan. Pues Javier Peralta TV, ¿qué pasa entre estos dos comunicadores? Pues en torno a esto también está Jessica Pereira. Pues ¿qué pasa? Explícame Javier Peralta TV, ya que tú tienes todas las noticias picantes del género. Pues vamos al punto. En Sin Filtro, donde trabaja Robert Sánchez, estaban hablando sobre un supuesto embarazo de Jessica Pereira, a lo que en el programa yo lo vi y en ningún momento ellos afirmaron de que Jessica Pereira estuviera embarazada. Simplemente Robert Sánchez dijo de que muy bien, que si lo está, que felicidades y por ahí se va la vaina. A lo que a Jessica Pereira, los comentarios, los amigos le dijeron oye, en Sin Filtro dijeron que tú estabas embarazada. Lo confirmaron y todo. A lo que Jessica Pereira reaccionó como de mala manera a esto. El programa de Luigny Corporan se monta en la ola, se monta en el sonido y Luigny y los integrantes del show hacen un video para YouTube atacando a Sin Filtro por lo que estos dijeron o no dijeron. Ellos no dijeron nada malo. Simplemente dijeron que si Jessica Pereira está embarazada, que felicidades, que todo bien. Que Jessica Pereira está en un muy buen momento económico y que está bien. Pero hubo un malentendido. De que Jessica pensaba, de que ellos dijeron que si estaba embarazada. Y el show de Luigny se montó en la ola y pusieron un huevo, desde mi punto de vista. A lo que, al ver Sin Filtro, o sea, Robert Sánchez y su equipo, al ver que Luigny Corporan y su equipo lo atacaron, ellos respondieron y lo pusieron en su lugar. Se filtró o ellos filtraron un cortecito donde Robert Sánchez le mienta hasta la madre a Luigny Corporan. A lo que Luigny reaccionó de muy mala manera, mi gente. Luigny se encuentra muy molesto con Robert Sánchez. Y dice que donde lo vea, que se lo diga de frente. Veamos el momento donde Robert Sánchez le menciona a la madre a Luigny. Y el momento donde Luigny le responde a Robert Sánchez. Veamos. Robert, nunca me he ido a lo personal y te lo voy a decir a ti directamente. Exactamente. Tienes algo personal conmigo. Yo no sé qué pasó. Lo primero que siempre te he respetado. Siempre he valorado el periodista que eres con todo y lo que tú dices en tu programa. Todas las veces que tú hablas de mí, tú sabes en qué términos te refieres al aire. Pero nunca, nunca te he dicho tu madre. Y yo espero que tú y yo nos veamos de frente y que tú me lo digas como dos hombres. Mi gente, hay bobo feo. Se quilló Luigny Corporán. Realmente yo nunca había visto a Luigny Corporán reaccionando de esta manera. Que yo creo que Robert Sánchez en ese punto se pasó. Y que mencionándole la madre a Luigny, un muchacho bueno de la comunicación. Una página, la placa urbana subió esto y dice Santiago Matías esto. Déjate ayudar muchacho, Luigny Corporán. Te vas a dejar morir por orgullo. Dice la placa urbana esto. Price Matías. Maestro, el hombre está como muy quillado y está cogiendo la presión de nosotros, los del coro de la maldad. Mi gente, terminamos por ahora con el tema de Robert Sánchez y Luigny Corporán. Vamos ahora con Honguito Gua y Briante. Mi gente, Briante ya confesó todo de que Honguito Gua era quien iba manejando. De que como que salieron a comprar una cena esa noche o esa madrugada. Ya estaba casi amaneciendo. Honguito Gua iba manejando. Briante lo confesó. Sucedió el accidente. Se fueron en un motor. Y ya el resto es historia. Muchos se preguntarán por qué Briante no habló antes. Por qué no lo dijo cuando se encontraba aquí en República Dominicana. Pues ella también dijo que la estaban amenazando. Dice Santiago Matías. De que él tiene. O sea, él sabe. Quienes son esas personas de que estaban. Que estaban amenazando a Briante. La este Honguito para que esta no hablara. Por eso ella se encontraba como con temor. Se encontraba callada. Y ella en un principio dijo a las autoridades que hagan su trabajo. Y que investiguen y busquen las cámaras de seguridad. Que me dicen por ahí que todavía hay videos de Honguito Gua desmontándose del vehículo. Y las autoridades lo tienen en sus manos. Bueno, y algo que me llamó mucho la atención. Y fue que Briante dijo que las autoridades en torno a este caso. Pese a que nosotros pensábamos de que ya no. Como que no pasaría nada en contra de Honguito. Pues Briante se fue para Estados Unidos. Y las autoridades correspondientes se comunicaron con ella en varias ocasiones. Para que esta cuente lo sucedido. Incluso ya las autoridades la estaban presionando. Para que esta hablara y dijera la verdad. Pero gracias a Dios ya salió a la luz la verdad. Honguito Gua se encontraba en vivo de que la vuelta de Dios. Mi gente, yo sé que la vuelta de Dios. Pero yo creo que Dios ya no va a meter la mano por Honguito. En esta vuelta, Honguito la marcó. Mariachi Buda, sobre lo de Honguito Gua. Dice esto. A ver, ¿qué va a pasar ahora? Si esto se va a quedar así o se va a hacer justicia. ¿Dónde está lo de Mariachi? Mariachi publica esto y dice esto. Ok, y ahora, ¿cómo procedemos? Veamos si este país se respeta. Veamos mi gente, veamos si este país se respeta. Dice Honguito Gua en un en vivo que la vuelta es Dios. Sí, Honguito Gua, la vuelta es Dios. Pero yo creo que de esta, mi Dios te salva. Y Dios es el Todopoderoso. Honguito Gua va a durar uno, tres o cuatro años bajo llave. Ténganlo por seguro. Muchas personas cercanas a Honguito lo estaban protegiendo, amenazando a Briante de que no hablara, de que no dijera la verdad. Pero ya toda la verdad salió a la luz. Y Honguito Gua, de una u otra manera, tendrá que pagar. ¡Gracias! ¡Gracias!